hemos de partir de la base que en esta crisis y en todas las que ha pasado la diversificación nunca funciona la diversificación funciona cuando no la necesitas cuando la necesitas no ha funcionado nunca el avión vale y la verdad es que lo que hacemos es relativamente sencillo vale en las opciones cuesta un poco dinero cuando la volatilidad es muy baja y eso pasa cuando las bolsas suben de manera sostenible vale por tanto nosotros lo que hacemos es aprovechar periodos de fuertes subidas de bolsas con volatilidad es muy bajas para ir acumulando puts vale y el día que el mundo revienta pues bueno tenemos ahí ese paracaídas y somos un poco más de construir una cartera con recta fija y variable y unos mixtos alternativos en medio haciendo palanca pero probablemente hay una parte costosa es explicarle al cliente que tiene que tener una cierta renta fija que probablemente ahora no le va a dar absolutamente nada de nada pero que esa renta fija está suficiente para proteger pues tienes que tener 10 años americano porque es lo único que te va a hacer algo si te viene otra como la que hemos tenido yo creo que estamos ante ante un periodo bastante alcista de los mercados de renta variable fundamentalmente porque hay una monetización de vamos hay hay un incremento de liquidez tan tan bestial o yo creo que además va a haber un va a aumentar el gap entre economía financiera y economía real ya creo que que va a ser irreal los precios que vamos a que vamos a ver de del equity en los próximos voy a decir meses años la deuda pública está muerta quitando pues lo que tenga que ver un poco más con el equity el high yield el convertible algún emergente etcétera lo voy a resumir ya es verdad que la gente olvida que caer un 10% para recuperar un 10% no hay que subir un 10% es mucho más y es muy importante la preservación de patrimonio creo que nuestro trabajo sienta si era complicado antes va a ser más complicado porque es un el modelo es muy incierto y es verdad que está todo el mundo buscando esa visibilidad en las empresas el único pero que tienen esas empresas pero que hay que vivir con ello es que son empresas que van bien que tienen visibilidad que la gente las compra y que cada vez el spread respecto a las empresas malas va a ser más amplio entonces estamos comprando una cosa que cada vez es más cara pero creo que hay que vivir con ello